¡Hola! Disculpen mi facha, pero hoy quise invitarlos a esta transformación que voy a tener aquí en el Museo del Risco, aquí en Plaza San Jacinto, porque estoy participando aquí en Entre Catrinas, y hoy seré una Catrina muy especial y voy a presentar a un monólogo. ¡Qué nervios! Acompáñenme. Este es el maravilloso libro Entre Catrinas, y ya me encontré conmigo. Gracias, Jonathan. ¿Qué tal? ¿Qué número soy? No sé. Estoy en la hoja de la página 204. Bueno, ya voy a arreglar que estos pelos no ponen. Pero primero vamos a ensayar. ¡Jonathan! ¡No! Ya tiene un libro de muerto. ¡No! Es para mí. ¿Qué es? Un libro, La Barbie de Muertos. Hay una Barbie de Muertos. No la voy a abrir ahorita, porque ya me están esperando. Es una colección especial dedicada a Entre Catrinas. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Bueno, voy a ensayar. De verdad. Gracias, eh. Violeta, si nos permite, vas a tener un asistente por parte de la oficina de la señora Cintia. Muchas gracias. Sí, se va a auxiliar. Ella te conduce. Perfecto. Ok. Gracias. Gracias. Estoy muy honrada de ti. No hay más. Nosotros no estoy agradecida. Por favor, ahí voy, voy corriendo, voy corriendo. Vámonos, vámonos. Ya voy, ya voy. Próximos a mí, hasta sus sueños me miran. No necesito de llaves o limitación para entrar a tu marido. ¿Cómo? ¿Desearme? Soy la misma que sueñaste de mi papá. Claro que lo soy, me listo como ustedes me fijan. Esta soy la muchachosa. La muerta, la pánica, la niña blanca, la guía versátil siempre. Así es como camino en los callejones de la eternidad. Augusta, de figura franca y sofisticada. Se jura siempre en mi andar. Soy una catrina muy sexy. Ay, mi niño, disculpa. No he querido, no he querido, no he asustado. Ahora me miras tal, no soy. Pues no soy la misma que sueñaste en tu agonía. Claro que lo soy. Me he visto como me piensan. Y es que siempre pague muchos costos. La muerte, la barca, la clima, la niña blanca, la guía versátil siempre eterna. Así es como camino por los callejones de la eternidad. Joker? Joker? Sí, sí. No. Sí, sí, sí. 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 No te pierdas. No te pierdas. ¿Ha comenzado ya? Sí Nos miran pasar su vida como en una película Y eso dicen algunos en la agonía Otros en el trayecto o antes de entrar Ven lo bueno, lo malo, lo que desearon hacer y nunca hicieron todo Cada recuerdo es tan lúcido que hasta pueden sentir ¿Ese es tu recuerdo más feliz? El del llanto de tu hijo al nacer El niño ha crecido, escucha su llanto ahora No te angusties, volverás por él Pide adiós esa licencia Mira, esa es la barca Anda, ayúdame, levántame la falda y sube deprisa Que el barquero es impaciente Esos rostros en el árbol Tenía mucha hambre Pues ya, estoy lista Lista Soy una catena Estoy nerviosa Pero lo vamos a hacer bien ¿Por qué me piensas tanto? ¿Te gusta el aroma? Sí Son árboles ¿Qué dices? Ahora te parezco hermosa Los bienes que nos conocimos Llegabas del miedo Y ahora me dices que soy bella y elegante Bueno, tengo que serlo Soy muy validosa ¿Acaso crees que no me preocupa? La impresión que ustedes o sus deudos puedan tener Porque crees que me pintan De muchos colores Y me llenan de plumas Y de renores ¿Eso puedo presentarme? O sea, de cualquiera ¿Crees que no me preocupa? ¿Que sientan a mirarme? ¡Cala! Claro que me preocupa Todos mis hijos Todos sus hijos Mis amigos Pequenos Yo los cubico en mis oracos Los sostengo en mi regazo Y el salvo a aquel dolor Y angustia malcomendado También es llenador a la comaza También es lucha Una dicha y una paz Que en mi vida no lo hicieron jamás Así es que caña No se es un grano Y camina más a prisa Que el camino es largo Y es de su vida Esa quería acuerdar Tenemos que repartar Y después cruzar el servido Que no tenemos que agarrarnos ¡Cuidado! No Yo siempre recorpo mis enaguas No me gusta estar su ciudad Así siento que me doy ¡Claro! Es que mi amigo Lo llevo conmigo Lo llevo conmigo Tentamente Te ayudo a subir esa cuesta No, no Y desabajo Mejor mira atrás De los recuerdos que te llevas Deja el cansancio Arriba de la gran comunidad ¿Qué está pasando ya? ¿Qué está pasando ya? Así es Así es Todos recorren su vida La ven pasar como una película Eso dice Algunos se me angustia Otros se me trayecto O justo Llevándolo a la puerta Lo malo Lo bueno Lo que desearon hacer Y nunca hicieron Todo se muestra Todo Y el recuerdo es tan lúcido Que hasta puede sentir Ese es tu recuerdo más feliz El de tu niño Es el llanto de tu niño al nacer Ese niño ha crecido ya Escucha su llanto ahora No te angusties Te murieras por él Pide a menos Esa licencia Mira Esa es la barra Anda Ayúdame Levanta la palma Y sube deprisa Y el barquero Es muy paciente ¿Ves? Esos rostros en el agua Sí Son las almas En pena Las pobres almas Que no saben Que están muertas No les hables Porque quedarás aquí Paciente Sí Concéntrate Concéntrate en llegar Hacia la luz ¿Ves? ¿Ves qué tanto? Hemos cruzado Ya falta poco Sin este De ser hermoso De ser campo de flores Pero no las siempre son ¿Ves qué tanto? No las cortes Ellas te guían Sí De llevar de regreso A tus queridos En el día Que la noche De litú No se pongan No al dar Esa noche En la que todos Regresan Pensaba que yo Te acababa de un vuelo De niños Así que no te encuentras No Todos regresan Por una sola noche Si es que te esperan Y te guaman Sí Vamos Vamos Pues Vamos Y andando Sigue andando ¿Qué? ¿Y eso que susurras? Ay, me va a salir Como de escucharte Llegó la hora De regalar Nuestros recuerdos Sí ¿A dónde vas? No los necesitas más Ay, mi niño Perdón Ahora me miras Tal y como soy ¿Que si soy la misma Que soñaste en tu agonia? ¡Claro que soy la misma! Sí me he visto Como ustedes me piensan Esta soy La de muchos rostros La muerte La barca La margen La niña blanca La guía versátil Siempre creer Así es como caminan Los callejones De la eternidad Amorosa Y de la guía blanca Y sofisticada Siempre segura De mi amida Llenando con presencia Cada ícono De cada lugar Donde voy Desarmando La quereza De la humanidad Sí Y llenándolos De mi amida Amor Sintiéndome Que soy Poderosa Hay que reiniciar Y por eso No es sin No es sin No es sin Es transición Es dicha Es paz Lo logramos Espero que les haya gustado este viaje Y ahora voy a disfrutar Siendo esta Katrina Aunque sea un ratito Y bueno, los quiero Feliz los muertos Ella es Nando Míguez Ella es la autora de esto Esta es la Biblia, señorita Esto es donde memoricé Y ella se emocionó un poco conmigo Porque mira, todo el texto Que presentamos el día de hoy Está aquí Yo así memorizo Yo transcribo todo lo que leo Digo, todo lo que presento Para poderle dar El énfasis Y poder desmenuzarlo Y estás contenta con lo que dices Qué maravillada La presentación de Carlos Qué bonito es que el autor te pueda decir Muchas gracias Y estén pendientes Y bueno, una de estas vamos a trabajar más juntas Ya verán Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Salud No traigo, pero salud Eso es lo que nos va a ayudar